Buenas tardes Aguillevete, mi nombre es Benítez Romualdo, el cacique de esta comunidad Mirimarangatú, acá en Puerto Iguazú, son 2.000 hectáreas, quedan de Iguazú 8 kilómetros. Y hoy a la mañana pasamos en un conflicto, me dijo que yo no le conocía a la gente también, pero yo vi el equipo, se equipaba como militar. Venías acá sin actualización mío y también sin actualización de los abuelos. Llegaron casi 40 personas a atropellarme acá en mi comunidad y a todos los abuelos también, pasamos en una situación fea. Y bueno, este fue en 2016, ya fuimos peleando por nuestro derecho para tener unas casas, para tener unas comunidades también, como Guaraní, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también derecho a tener un lugarcito para nuestro hijo y para nuestro futuro. Hay mucho interés por territorios Guaraní acá en 200 de Italia, en Mirimarangatú. Yo no sé qué está pasando ahí, se abrió uno hace poquito, también uno en dirección a Asuntos Guaraníes del municipio. Y yo como cacique pensaba que ellos me iban a ayudar a algunos beneficios, porque vos sabés que acá estamos cuatro años nomás. Falta agua postales, escuela, primer auxilio, luz, y eso falta todavía. Y también vino en ecología de policía ambiental, dijo, vino ellos, y me querías agarrar a mí, me querías llevar preso. Que nosotros también estamos protegiendo nuestro monte, ¿viste? Ellos dicen que está protegiendo nuestro ambiente, pero nada que ve, ellos vienen directamente atropellados en mi comunidad. Y también que se llama, un Salinas se llama el apellido, uno oficial, creo que, oficial o suboficial. Trabajaba en policía provincial, acá policía tercera, ¿viste? Trabajaba, yo conozco a ese señor. Y él me quería, me amenazó todo, a mi familia, ¿viste? Y yo creo que tiene que ver justicia. Para eso tenemos justicia acá de la nación, voy a guaraní también de nuestra nación acá en Argentina, en provincia de Misiones, ¿no? Y que escuchen este, nuestro gobernador. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos humanos también, ser humanos también como ellos. Y nosotros queremos solución a nuestro territorio. Porque en 2019 se quemó nuestro monte, hasta ahora no tenemos todavía solución, digamos. Y siempre peleo por derechos de los guaraníes, derechos de los abuelos que tenemos. Y solo pido a ellos que dejen en paz esa aldea Mirimarangatú. Que dejen tranquilamente que se progresa ellos, nosotros, digamos, en nuestra comunidad. Si ellos no quieren hacer plan techo, no quieren traer agua potable, ¿por qué nos dejan tranquilos nosotros? ¿Por qué buscan un pelea entre nosotros, no?